hola amigos hola chiquito sean bienvenidos a un vídeo más aquí están los chicos miren esperándonos vamos a jugar qué quiere que traiga va a fregar pollo dorado dice qué más qué más ya tienen los equipos a coca ya están ya los que van a jugar vaya pues va a ser una cuadrangular y va a jugar meme no diga todavía está enojado meme bueno y la chupapi va a jugar también porque y don julián también va a jugar buenas tardes la siguiente semana de verdad no sé qué día pero va a ser de la tarde tipo 3 en adelante para que aguanten si no vaya bien no aguantan el sol se van a desmayar se van a deshidratar por estas horas ahorita no puedo ahorita no andamos cabales porque falta la otra muchacha mañana tampoco anda la muchacha yo papi como mucho papi calidad bien 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 eso le iba a decir me quito la palabra en la boca yo todo tengo quitando si ya veo yo ya no lo enseña ya mi dialecto hace cuatro años cuando visitaban a los mexicanos pero no lo dice hasta ahora así que bueno pues como estado bien gracias a dios bendecido bien bendecido y su palito de limón poquito no los ha sembrado yo hoy dije ya le quedó el aguacero ya y usted se va a llevar hoy los no otro día bien adentro porque si no el aire los va a quebrar mañana y como mañana no salimos del jabalí nos vemos hasta nuevo aviso mañana al baibar no voy no a sembrarlos si mañana mañana no salimos te digo de edad no va a caer tiempo para salir desde mañana empezamos ya con la ocupación si usted que andamos bien ocupados mire que vuelve a bailar el solo la panza cuándito yo mañana se menea la cadera se menea la cadera ay bueno y doña maría doña maría y tu mamá si se escapó tu mamá se lava los dientes vos si se lava los dientes si buena no si le he comprado su cepillo un rato lo usa después ahí lo dejo otra vez pero ella si se cepilla si ay a mi nene a veces me aburre usted tiene blanchito bueno los solos de arriba tiene amarillos con los de abajo el cae allá cada rato van a aquel cada rato se quiere estar cepillando cada ratito cada ratito le tengo que esconder pasta o cepillo porque cada rato quiere él ahí hoy venimos de parte de leo le mandan a decir unas hermosas palabras aquí el encargado es mi jefe ya no quiere llover va ya no creo bien ya estábamos viendo nosotros puede que ya tiene días de que ya no quiere caer el agua yo te lo digo a ver que consiste este año porque está muy retrasado y el maíz está está cada día más caro ayer que compré mis 10 libras de maíz 30 que tal les gasté 10 libras de maíz si sigue subiendo más y está muy escaso y eso va a provocar que se ponga más caro tal vez eso lo que anuncia los temblores dicen que a veces eso es he quedado mucha lluvia una vez fue a medianoche cabalito a medianoche pasó el temblor y fue grande y donde te agarró el temblor estaba otra vez andábamos penando un ante con la Fernanda a las 6 de la mañana como esos chuchos que son bien juguetones se van con nosotros y entonces donde uno se agacha ellos piensan que uno está jugando con ellos porque se avientan detrás de uno entonces yo les estaba diciendo pues chica muchas veces ella se quieta ahí estaba y va de o sea y va de hablar así con los animales pero claro que ellos no que se digan no no le hacen nada a uno verdad pero ellos entienden a uno si uno les habla les engaña y ellos entienden entonces yo les estaba gritando la gran puchica muchale bájense porque yo tengo que penar y la Fernanda estaba sentada encima un trozo entonces me dice mamá que temblor 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 sentís bol le voy a porque ella está sentada y que sea al buen rato y cuando se empezó a mover ahí más fuerte así ahí sí me quedé hasta toda mudota porque yo gritando con los chuchos estaba usted echando play pero mire que hoy viene una bendición de nances hoy le traje su cajilla hasta hoy y diga usted sí porque ay pues aquí están comprando ahorita pero hasta cada tres días pero ya no es ni aquetano que es solo tres chocas sí pero luego ya mis hijos en eso de que andar comprando maíz cuesta le digo yo a ellos y no vamos a esperar solo de sus papás porque a veces que de él sale van a comprar algo para comer para jabón para unos huevitos luego yo no alcanza entonces así no tenemos que ir a pepenarlo aunque sea tres chocas cuesta la traída pero solo tres chocas están pagando la libra y para dónde sí qué le podemos hacer es cierto pero mire de parte de lejos le traemos dos quintales de maíz yo le digo dos quintales que alegre de verdad de verdad que en lo que como que si ellos fueran sabios de verdad porque si es duro estar comprando maíz y ya tengo días de andar comprando pero al principio cuando había Nancy pues compraba yo mi medio quintal mi medio quintal compraba mis frijolitos mi jabón pero ahorita de que ha parado Nancy para dónde y ustedes saben bien de que solo del hombre gana no es lo suficientemente bastante y está caro el maíz está carísimo sí está caro y andar comprando libreado libreado se gasta muchísimo bueno pues ahí se le voy a poner en la en la silla para que no gase el tienda ahí está bueno pues ahí está el primer quintal ahí se terminó de manchar ahorita peor ahí viene don Julián imaginándose que trae doña María cargada dice vente para acá Marita que te voy a llevar para adentro ay pero pesa mucho doña María ay Dios está doña María por Dios ay mire doña María no quiere no quiere ay se hace ahí la rogada dijo que se va por un lado ay para que se riera un ratito yo no peso tanto doña María bueno doña María ahí está mire sus dos quintales de maíz como la ve nada gracias a ustedes de verdad mil gracias por comprendernos y de verdad estoy muy agradecida y que Dios les derrame muchísimas bendiciones donde ustedes están en sus labores descansando pues gracias mil gracias porque en el momento que nosotros andábamos pensando cómo hacer para comprar maíz porque si está muy caro gracias a ustedes de que ahora tenemos nuestro maizito que ustedes nos hayan regalado pues créanme de que uno de mamá pues se preocupa a veces por los niños cuando ellos se levantan dice mamá tenemos hambre aunque sea tortillita porque les gusta las tortillas calientes con un poquito de sal encima les gusta pero a veces cuando uno no tiene uno les dice a los niños espérense o a veces uno tiene nosotros a veces pues tenemos que esperar verdad para ver cómo hacer para conseguir el maíz y piden ellos piden y así es o a veces hacemos atolito de maíz de masa gracias de verdad que muchísimas gracias porque es muchísimo estoy muy agradecida con ustedes ya dos quien sale es gran ayuda y don Julián que dice hasta suspiró 80 tortillas hoy sí 80 tortillas casi ya no se come mucho porque está caro el maíz de verdad y bueno entre más días eso se pone papel porque la bendición que no casi no quiere ya pero esperemos en Dios pero ya con esto pues gracias a Dios primero y después a ustedes porque ustedes son importantes porque Dios los ha tocado sus corazones y les agradezco mucho porque de veras pensando en eso estamos del maicito como le hacemos porque no hay lo necesario y ahora gracias bendiciones para ustedes porque es bastante como dice doña María uno de grande aguanta imagínense ustedes que tienen varios niños uno a veces los niños solo mi nene ahí está que se levantan a mi mamá mucha hambre cuando se le duerme y no quiere cenar o le hagas al sueño imagínense ustedes que es bastante o a veces de cómo uno ha vivido pues yo antes de cómo vivía entonces sí se entiende y ahora que yo soy madre digo yo también si mi mamá pudo con nosotros siendo varios tengo que poder con uno y así cuesta mayormente con los niños ellos no preguntan si hay o no hay ellos quieren comida y mayormente la tortilla es algo importantísimo aunque sea con un chismolito de tomate yo antes en café echaba la tortilla y comía eso era mi complex con leche misma nosotros aquí aunque sea con un huevito hay un huevito hacemos chismol chile una torta de huevos y le echamos chile encima ay Dios sí come un dobladas son las tortillas ajá así así comía nosotros también ajá es cierto y qué tan rico es así si peor si le echas masita uno al huevo crece crece ahí se abunda abunda ajá es cierto la masa es como levadura sí de veras